Por más que quiero llenarme de tus ardientes caricias No lo he podido lograr Por más que intento saciarme y no desearme tus besos Quedo con ganas de más Por más que viajo en tu cuerpo hasta el rincón más discreto Siempre descubro algo más Nunca estaré satisfecho de hundir mi cara en tu pecho Para volver a empezar No se me acaban las ganas Porque tienes todo lo que a mí me agrada Juntos burlamos el tiempo Se nos va la noche y la madrugada No se me acaban las ganas Porque eres mi todo, mi reina adorada ¡Ey, amor! ¡Ande andas! Esperándote siempre, chiquita Por más que viajo en tu cuerpo hasta el rincón más discreto Siempre descubro algo más Nunca estaré satisfecho de hundir mi cara en tu pecho Para volver a empezar No se me acaban las ganas Porque tienes todo lo que a mí me agrada Juntos burlamos el tiempo Se nos va la noche y la madrugada No se me acaban las ganas Porque eres mi todo, mi reina adorada